Con la adición del numeral 4 al párrafo 5 del artículo 201 del Código Penal de Coahuila, planteado por la diputada Edna Dávalos, se busca tipificar dentro de las lesiones calificadas por razón de género, las agresiones hacia las mujeres que sean infligidas por ácidos, sustancias corrosivas o inflamables con la intención de alterar la salud y provocar daños físicos externos. Se han presentado casos y es bien sabido por todos que muchas de las veces entre esa violencia que se vive son atacadas con ácido en sus rostros, en su cuerpo, tanto mujeres como niñas incluso. Entonces lo que se busca es hacer esta reforma al Código Penal para que sea considerado como un delito grave, porque actualmente no lo es. La legisladora expuso que la violencia en contra de las mujeres se ha incrementado en todo el país de manera particular durante la pandemia, por lo que busca agravar los delitos para evitar que se siga violentando a las mujeres en Coahuila. Vamos a reformarlo como un agravante porque actualmente no está considerado como un daño grave. Entonces vamos a considerarlo ya como un daño grave, algún delito fuerte en donde bueno, aquel que quiera hacerle daño a una mujer, incluso las mismas mujeres, porque hubo un caso en frontera en donde una mujer agredió a otra con ácido en la cara, bueno, pues se piense dos veces. Con imágenes de Gerardo López para RCG Media 24-7, Ana Ponce.